El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México se ha convertido en un destino atractivo y rentable para la inversión extranjera y nacional. Al anunciar la inversión de la empresa alemana BMW para una planta de manufactura automotriz en San Luis Potosí, el titular del Ejecutivo Federal señaló que esta generará mejor desarrollo industrial y empleos bien remunerados para los potosinos. Es que esta inversión de más de mil millones de dólares generará en el corto plazo 1.500 nuevos empleos directos. Así es, como BMW de esta manera multiplica por siete el número de empleos directos que actualmente se generan en México en esta empresa. Finalmente, afirmó que la industria automotriz creció y el liderazgo se reafirma al colombiano para colocar a México como el octavo productor de autos, el cuarto exportador en el mundo y el segundo exportador hacia Estados Unidos. Con información de Gabriel Corona, Notimex.